por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 72-72. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 17 de enero nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras ya funcionan, ustedes ganarán 42 mil veces lo ha apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo ha apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo cien veces lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y este es el ganador, número ocho, tres, dos, cero, el signo el signo es Pisis, verifiquemos el resultado, el ganador número ocho, tres, dos, cero, signo Pisis, ochenta y tres veinte con el signo Pisis, delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias y a todos, felicidades, consulta en nuestra página web, los resultados, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!